La claritromicina 6, la telitromicina 10. La eritromicina se da por vía oral, pues también hay por vía parenteral. La claritromicina por vía oral y la telitromicina también hay para ambas mías. Hablando de la eritromicina, uno de los usos que en la actualidad queda como fármaco de elección es para infecciones como la difteria, la profilaxis de la fiebre reumática en pacientes que son alérgicos a la penicilina. Ustedes saben que hemos hablado de la penicilina benzatínica e inyecciones mensuales para evitar el daño a nivel cardíaco que puede producir la fiebre reumática. Cuando el paciente es alérgico, se usa la eritromicina. Entre los efectos adversos que tiene la eritromicina, uno de ellos es utilizado de manera ahora terapéutica. Vamos primero por los malos. La estericia ecodestásica, por ejemplo, en el paciente, especialmente en la forma estolato. El estolato de eritromicina se asocia a una estericia ecodestásica, es decir, un flujo de bilis a nivel intrahepático lento que acaba produciendo estericia en el paciente y una hepatomegal y demás cosas. Luego, la estenosis pylórica hipertrófica, con el uso prolongado, se puede cerrar la salida gástrica con una hipertrofia del píloro. La prolongación del cúte, que se produce con la eritromicina, la claritromicina y la citromicina, más con el eritromicina. Esto puede ser peligroso. La prolongación del cúte puede llevar a unas arritmias polimórficas con la punta del aire inclinada, se llama torsades de punitez, las puntas torcidas. Son arritmias que pueden terminar con la vida del paciente. Otro problema es que producen inhibición enzimática de las lipoproteínas. Estimulación de los receptores de la motilina. Este efecto produce aumento de la motilidad, especialmente a nivel del intestino grueso, el colon. Entonces, se ha utilizado, y se está utilizando en algunos casos, para promover la motilidad en pacientes con megacolon, por ejemplo, con bólico megacolon, que son tendientes a desarrollarse calomas, constipaciones severas. Y la estimulación del receptor de la motilina, pues, nos produce un movimiento bastante aceptable. En los pacientes que no tienen este problema y toman la eritromicina para otros fines, el efecto adverso va a ser la diarrea. En algunos pacientes con gastroparesia, la gastroparesia es la incapacidad de vaciarse del estómago en las dos horas que normalmente lo hacen. Entonces, son estómagos lentos, perezosos, que la comida, los alimentos se quedan más de dos, tres horas allá, produciendo problemas, pues, en el paciente, molestias de sensación de plenitud, distensión, estar llenos de alimentos, una saciedad prolongada. Normalmente, en pacientes diabéticos, con la neuropatía que produce la gastroparesia, están... Bueno, hay otras causas, pero la diabetes es una de las principales quizás para la gastroparesia. Hay otros, ahora en la actualidad hay algunos receptores, hay algunos otros estimulantes de este receptor de la motilina. La eritromicina es uno de los primeros que se ha descubierto por... Casualidad, es decir, era un efecto adverso de la eritromicina que después se lo comienza a usar terapéuticamente. Esta mitensinal es un fármaco que estimula estos receptores de la motilina, ¿no? Y su uso está aprobado en la FDA para una gastroparesia, renazumelenoide. La claritromicina, ustedes han visto... Ah, no, todavía no han visto con nosotros esto, pero van a ver cuando hablemos de farmacología clínica con el doctor Peralta, seguramente, van a ver la claritromicina en el tratamiento del helicobacter pylori. Otro uso de la claritromicina son las micobacterias, la tuberculosis, la lepra, y todas estas micobacterias tuberculosas, no tuberculosas como la avium, la canaci, esas son micobacterias que producen una serie de otros programas. El helicobacter pylori es lo que van a ver cuando haremos operar. La acitromicina es la de mayor vida media. O sea, su su acción es bien prolongada. Es el fármaco de elección en la neumonía atípica. Entonces, les decía, uno de los fármacos que usamos empíricamente en la neumonía adquirida en la comunidad es la acitromicina. normalmente es muy activa contra las bacterias atípicas, la midi, el micoplasma, la genela, el campirobacter que produce programas diarreicos, el chancroide, el cólera, que es otro problema donde las tetraxixinas son quizás los fármacos de elección, pero la acitromicina o la acitromicina son fármacos posiblemente útiles. La clamidia como enfermedad de transmisión sexual y en mujeres embarazadas pues se puede utilizar la acitromicina o la acitromicina. También se puede utilizar en el embarazo y en niños que tienen mujeres embarazadas y en niños con cólera es el fármaco de elección. En la tifoidea, cuando se demuestra que es tifoidea, pues vamos a ver, cuando hablemos de infecciones del tubo digestivo en la práctica, pues van a ver que la tifoidea actualmente es una enfermedad que está siendo tratada de manera irregular por personas que no tienen ni siquiera el derecho de prescribir como farmacéuticos y vecinos del barrio que cuando tienen fiebre y un poco de diarrete dan pues medicamentos que terminan con cualquier infección que sea por gran negativo en el tubo digestivo dentro de esta es la tifoidea pero cuando se diagnostica la tifoidea y no por la reacción de Vidal ni por la clínica sino por el cultivo que demuestra que es a una latifia los macrólidos también son efectivos. La telitromicina que es un macrólido del grupo de estos es un fármaco que se usa en la anemonia adquirida en la comunidad no tenemos en nuestro medio este fármaco. Tiene efectos adversos como la hepatotoxicidad y tiene un efecto que bloquea la placa neuromuscular entonces en pacientes que tienen miastenia gravis vamos a tener un empeoramiento de su debilidad muscular ¿no? Y otros fármacos que hacen lo mismo son los aminocosis la colistina y la telitromicina que asociados quizás podrían o que hacen muchos más problemas. Tiene esta telitromicina tiene una alta afinidad por las subunidas 50S ¿no? Y es efectiva incluso en los casos en los que hay resistencia a los macrólidos pues es el grupo de los macrólidos sin ser parte misma de los macrólidos entonces en el espectro de acción que me interesa que recuerden los macrólidos son antibióticos inhibidores de la síntesis de las proteínas de un espectro moderado en la que ciertas bacterias gram-positivas como estreptococos estafilococos ¿no? son sensibles también también puede ser activa con algunas bacterias gram-negativas como la mediseria y algún hemófilo sin influenza no sirve para tratar anerobios y para los atípicos son útiles sin embargo con cierta precaución ¿verdad? donde está la clamidia el micoplasma genera y algunas requerencias la telitromicina tiene un espectro parecido solo que en cuanto a su actividad contra gram-positivos es más efectiva no es algunos trabaja sobre los estreptococos y sobre algunos estafilococos pero sobre los estreptococos es en pióginos o neumonial es muy efectiva de ahí que se utiliza para tratar la neumonía adquirida en la comunidad luego con precaución con las gram-negativas y con las atípicas que comparten más o menos el mismo espectro que todos los macróbidos la clamidia el micoplasma la regionera ese tipo de bacterias bien entonces ya conocemos los macróbidos ahora vamos a ver a la línea solida la línea solida pertenece a un grupo de fármacos llamados las oxazolidinonas oxazolidinonas que son varias pero la que tenemos en nuestro medio es la dinasolida que trabaja bloqueando la translocación puede haber resistencia que es rara pero es por la mutación en el sitio de enlace y su espectro contempla bacterias gram positivas gram negativas entre las gram positivas el estafilococo y el enterococo y en las gram negativas las micobacterias esta línea solida se da por miobran tiene muy buena biodisponibilidad de 100% y normalmente se dosifica cada 12 horas tiene efectos adversos que hacen que tengamos precaución por ejemplo suprime la médula o se puede producir trombocitopenia en un tratamiento normal de línea solida siempre hay que hacer un monitoreo del recuento plaquetáneo puede haber una toxicidad mitocondrial donde la neuropatía periférica por ejemplo es muy notoria la acidosis láctica la neurolizóptica puede haber alteraciones neuronales de neuronas por esa toxicidad mitocondrial los usos están limitados a infecciones por bacterias resistentes como el MRSA el BERSA y el BREC esto significa estafilococorius resistente a la medicina a la vancomicina el enterococo resistente a la vancomicina en estos casos es un fármaco que es posible utilizar en la tuberculosis resistente a múltiples fármacos es otra de las indicaciones no solo la multiresistente sino la extremadamente multiresistente ahora esta es una nueva clasificación de las micobacterias tuberculosas que ya no son resistentes a múltiples sino extremadamente a todo ya no son sencillos casi a nada estas bacterias y estas micobacterias en esos casos el INESOLIDA puede ser una alternativa terapéutica dentro del mismo grupo están la T-DISOLIDA y la SUTESOLIDA que son parte del grupo este de las OXISOLIDIDA acá tenemos la T-DISOLIDA la T-DISOLIDA y la SUTESOLIDA pero miren es decir estos fármacos lo que se hacen son útiles para tratar estas bacterias resistentes el muero es el muero es el muero es ya sea por bioral o por vitravenosa dosis cada día y sus efectos adversos pues causan menos supresión de la médula ósea que la L-DISOLIDA sin embargo no hay el otro grupo de fármacos que también inhibe las cites de las proteínas son las estreptograminas las estreptograminas son dos fármacos la se llama una quinopristina y la otra se llama la dalfopristina estas dos conforman al grupo de las estreptograminas siempre son usadas en combinación y la quinopristina en 30% y la dalfopristina en 70% juntas tienen efecto bactericida esto van a ver ¿cómo es que trabajan? así el mecanismo de acción es este bloquean la translocación a nivel del ribosoma 50S pero la dalfopristina facilita que la quinopristina se una al sitio de enlace de la eritromicina esta aquí también lo hace para la rincosamida y la crinamicina y la resistencia a estos fármacos se desarrolla por un complejo enzimático que es el MLS6 donde están incluidos los macrolidos las rincosamidas y las estreptograminas y esto generalmente se hace real cuando la bacteria tiene el gen ERN esto que les había dicho que no lo hablábamos es esto justamente es la metilasa ribosómica eritromicina este gen es el que le hace producir metilasa forma metilatos y alteran el sitio de enlace de la eritromicina y esos cambios estructurales pues hacen que el fármaco no pueda actuar y hay la resistencia a estos antibióticos que puede ser para los macrolidos las ricosamidas y las estreptograminas que estamos hablando entonces las estreptograminas en combinación trabajan contra gran positivos y algunos organismos atípicos puede trabajar sobre los estafilococos y enterococos de los positivos pero normalmente están reservados para el tratamiento de estas infecciones por estas bacterias gran positivas como el estafilococos que es metilinos resistente o vancomicina resistente y el enterococo que es resistente también a la vancomicina las resistencias adversas de estos fármacos pues normalmente en el sitio de inyección se producen reacciones inflamatorias dolorosas que al paciente le incomodan demasiado la su fármacos cinética se elimina a nivel hepático y cuando hay falla hepática se debe hacer un ajuste de la dosis las lincosamidas tienen un solo representante acá es el la crindamicina este fármaco la crindamicina es un fármaco bastante importante lo tenemos en nuestro medio inhibe la translocación está dentro del grupo de estos fármacos que trabajan o tienen este mecanismo de resistencia a través del MLS6 puede ser también una inactivación enzimática o un cambio estructural del ergozoma donde no va a poder ya trabajar inhibiendo la translocación la vía de administración puede ser oral o para enterarlo tópica la tópica en la crindamicina se usa para el acné se usa para las vaginosis bacterianas estas vaginitis estas infecciones de la cavidad vaginal que algunas veces llegan incluso a un síndrome tóxico en la que este fármaco obviamente está indicado su espectro incluye aerobios gran positivos como el estáfilo el estrepto y la nucarría esto del estáfilo son las infecciones que normalmente se asocian a la enfermedad en la piel o en cavidades cercanas a la piel lógicosa algunos anaerobios como el clastridium y el lactinomyces los gran negativos anaerobios bacteroides y probotela pero no trabaja sobre gran negativos aeróbicos porque no pueden penetrar su pareja el lugar no son relativos contra estos y la crinamicina tiene un espectro espectacular por esto es que vamos a ver ahora sus usos por ejemplo en el síndrome este de shock es una infección por estafirococo que se inicia en la vagina y en una época ha matado a estas mujeres se usa la crinamicina más la parcomicina normalmente tiene una muy buena penetración osea porque se usa en la osteomelitis y las gangrenas gaseosas y anocardosis y observen este gráfico este slide que la intención de este gráfico es que ustedes recuerden que cuando existen infecciones por anerobios gram negativos si están por encima del diafragma están provocados generalmente por la probotela y se producen a nivel de la cavidad oral los abscesos peridentales abscesos pulmonares abscesos en la cavidad pleural en este caso la droga de elección es la clindamicina pero si la infección por anerobios está por debajo del diafragma es producida por bacteroides normalmente el abdomen la pelvis la enfermedad inflamatoria aborto séptico el fármaco de elección es el metronigazol esto van a ver con el metronigazol en metronigazol otros usos de la clindamicina pues la malaria la toxoplasmosis y la esta es la neumocistis y sus efectos adversos es uno de los que con mayor frecuencia produce la enterocoritis pseudomembrosa también produce inhibición de la placa neumuscular puede producir síndrome de steve johnson y thromboflevitis de la inyección habíamos hablado de la fidax o y sina en algún momento no existe este medicamento en nuestro medio pero este fármaco no tiene nada que ver con las proteínas pero si tiene que ver con RNA o dimerasa es bactericida porque me interesa que lo veamos ahora porque hemos hablado de la enterocolitis pseudomembranosa verdad la clenemicina y otros bactericida y demás producen un problema cuando son estos antibacterianos de amplio espectro producen un cuadro severo que a veces está mortal esta enterocolitis pseudomembranosa entonces normalmente en esta covitis resistente la vancomicina la filaxomicina esta filaxomicina es un fármaco que otros medios no usan nosotros no tenemos la filaxomicina en el medio las pleuromutilinas tampoco hay en nuestro medio pero son fármacos de reciente creación diría yo esto no lleva unos 4 5 años más que de lo que han empezado a producirse fármacos del 2019 por ejemplo se hace o se lanza la lefamulín el lefamulín que tiene un espectro para gran positivos gran negativos y atípicos un fármaco que tiene un espectro muy interesante neumococos crepsiela micoplasma y se puede usar por viral y por mitranos entonces su indicación más precisa aprobada por FDA es la neumonía adquirida en la comunidad los efectos adversos de tener cuidado con pacientes con cardiopatías previas y demás la prolongación del QT que predispone a arritmias polimórficas como torsades de pointes a nivel hepático producen una elevación de las transaminasas y hay que ajustar la dosis cuando el paciente tiene insuficiencia hepática está totalmente complicado el uso de las plermutilinas en el embarazo la retapa molina es otro fármaco que es activo para gran positivos y algunos gran negativos pero sólo se usa esta para uso tópico son infecciones bacterianas de la piel está dentro del grupo de las plermutilinas el clorofenicol y no voy a hacer mucho énfasis en este fármaco en nuestro medio quizás en los pocos países del mundo que queda de libre venta de clorofenicol en países como Bolivia en Norteamérica para que tengan idea si un médico quiere usar clorofenicol tiene que pedir permiso al centro de enfermedades infecciosas porque este fármaco se asocia con sus efectos adversos a síndromes de supresión de la médula ósea que siempre acompañan al tratamiento comienzan a disminuir el recuento leococitario y todas sus fórmulas toda la fórmula leococitaria comienza a bajar siempre hay que hacer un monitoreo pero en algunos pacientes hay incluso reacciones idiosincráticas de aplasia medular y muerte irreversible en nuestro medio hemos tenido hasta residentes internos que se han automedicado con clorofenicol y basta una tableta para que esto suceda entonces no es que hay que usar libremente que está por excelencia penetra en todos los tejidos especialmente en todas las placas de Peyer en la región idiosecal donde se mete la salmonella tifi y ha sido durante años el fármaco de elección para tratar la tifoidea en la actualidad está guardado reserva el administrar una sola dosis a un paciente puede significar la diferencia entre seguir vivo y muerto como trabaja pues inhibiendo la transpeptidación y sirve para algunas infecciones que son sobre todo se las guarda para infecciones resistentes de hemófilos influenza meningococo y nemococo y en alguna enfermedad severa producida por riquezas la mupirocina es un antibiótico que tampoco tiene que ver con la cinta proteína se inhibe la cinta de tasa RNA transportador es el fármaco de elección para tratamiento de las estafilococias es útil para tratar gran positivos como el estafilococco sobre todo importadores de nasales del estafilococco aureus resistente a la meticilina y el impetigo o infecciones cutáneas por estafilom muy buen fármaco en estos pacientes que hacen el impetigo son esas lesiones pustulosas que salen alrededor de las fosas nasales las comisuras bucales es una infección que puede generalizarse en toda la región más bucal de toda la piel de esta región y este medicamento se usa de manera tópica en pomada y es muy efectivo para estos estafilococos que son resistentes a la meticilina el ácido fucídico y la rifaximina son otros este ácido fucídico inhibe la elongación peptídica se usa para vía por vía tópica para infecciones por estafilococos restentes de la meticilina o por estetococos también pero de uso también cutáneo el ácido fucídico y finalmente la rifaximina este fármaco existe en nuestro medio lo he mencionado varias veces inhibe la RNA polimerasa es bactericida no se absorbe por vía oral cuando se da por vía oral es solo para tratar infecciones intraluminalmente no se va a absorber pero va a eliminar bacterias a su paso en qué casos se usan en infecciones intestinales en esterilización del intestino para pacientes con encefalopatía hepática se acuerdan que hemos hablado de la neumicina hemos mencionado que en el intestino se produce el amoníaco las bacterias producen amoníaco contra la sangre en pacientes con cirrosis lleva a la encefalopatía portal entonces para esterilizar el intestino podemos usar la rifaximina en la diarrea del síndrome de intestino irritable el síndrome de intestino irritable lo van a ver con otro pedagógico también tiene que ver bueno hay varias formas hay una diarreica una constipación de meteorismo y de dolor en el síndrome cuando este síndrome intestino irritable está caracterizado por diarrea se pueden utilizar estos antibióticos luminales que actúan en el lumen no se absorben muy pobre absorción pero actúan en el lumen y desaparecen estas bacterias en la diarrea del viajero también y otra vez la enterocoritis pseudomembranos especialmente cuando tenemos bacterias resistentes a la pancomicina muy bien con esto chicos he terminado el tema de antimicrobianos antibacterianos y el doctor Calvin Monte va a continuar el día de mañana con algunas otras algunos grupos farmacológicos que tienen que ver con bacterias y microbacterias y después van a pasar ya hongos y virus gracias por su atención que estén bien y nos vamos a ver pronto chicos cuando doblemos ya de farmacología clínica muchísimas gracias doctor hasta luego chicos que estén bien gracias doctor chau 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 Gracias. 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 Gracias.